Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu y hoy para comentarles que el Sistema Único de Salud está fracasando. Eso es lo que yo entiendo cuando veo este video de personas reclamando a la ministra de que el Seguro, este Sistema Único de Salud, el SUS, no les ayuda en lo que debería de ayudarles. Vamos a ver esto. Señora ministra, queremos tomarnos un minutito, por favor, aquí los pacientes del Hospital del Niño de la Sala de Neurología no tenemos algunos medicamentos, el SUS no cubre, hay papás que tienen que comprar con mucho, mucho dinero los medicamentos, hay papás que no tienen ni salas para terapia intensiva, los bebés están aquí en la sala, señora ministra, por favor. Y el Sistema Único de Salud se cubrieron, ya también hay comprado el suelo para la recuperación de un hijito, hay que gastar el dinero, todos los hemos recibido, sí, 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 sí. Ojito acá, ella comenta algo de que si no se tiene la información de qué cubre o qué no cubre, va a ocurrir esto, quejas, qué cubre y qué no cubre. Y más adelante vamos a retomar este punto, que ella piensa, según lo que yo entiendo, ella está pensando, de que estas personas que están ahí quejándose, es que no saben qué es lo que cubre y qué no. Pero sigan escuchando. Algo que realmente también me desagrada bastante es que les da directamente la espalda. La ley no se prohíbe, ¿no? La ley no se prohíbe, ¿no? La mamá no entiende, es lo que comenta, dándole la espalda a la gente que se está quejando. Ahora, ¿qué haremos? ¿Qué te pasa el teléfono de la audiencia? Perdón, ministra, perdón, ministra. Señor ministra, yo soy la gente de la salud. Señor ministra, de la misma manera, ¿no? Yo he tenido un percance, aquí mi hijo estaba bien grave, y no había cama, ese era decisivo, ya estaba al extremo ya de perder la vida. A ese extremo nosotros ya hemos empezado a lucidar, ministra, porque no podíamos verle a nuestro niño así, ya a punto de morir. De esa manera es que han tenido que sacar otro niño que estaba igual de grave. Entonces, de esa manera, ministra, por favor, le solgaríamos un poquito más que se pueda expandir esa área, tal vez, ¿no? Ahora el señor nos comenta un problema de infraestructura, que también se ha hablado bastante sobre esa cuestión. Él comenta de que su hijito, que estaba en unas condiciones terribles de salud, que llegó al punto de casi perder la vida, y que para poder atenderlo, tuvieron que sacar a otro niño que estaba en condiciones malas también, pero tuvieron que sacarlo del lugar, para poder atenderlo. Ese es un problema que tenemos aquí en Bolivia, infraestructura. No abastece la cantidad de personas que hay, no abastece el espacio que tienen los hospitales. Y eso se lo ha mencionado. ¿Qué sería mi palabra, ministra, por favor? No, si no, realmente que nos digan la verdad qué es lo que cure. Si nos va a decir ahora que cure alguna pequeña parte, no vamos a saber realmente qué es lo que necesita nuestro niño para nosotros comprar y qué es lo que cure. O sea, a ver, el exceso funciona no con un medicamento, puede ser así. Si la enfermedad o la patología tiene su vitalidad, lo cubre el SUS, le cubre desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Entonces, puede haber enfermedades muy complejas o las más graves, puede ser que no cubra. Pero la gran mayoría de enfermedades es muy compleja. Aquí comenta de que la gran mayoría de enfermedades sí cubre el SUS completo. O sea, desde que entra la persona con ese malestar, con esa enfermedad, hasta terminar el tratamiento. Entonces, viene alguien y le comenta lo siguiente. Entonces, yo les estoy pidiendo a los profesores que perdieran el responsabilidad de nuestras comunidades, que ellos reciban la información suficiente, que los proceden también, que los chicos, ellos también tampoco. ¿Por qué? Porque en La Paz tenemos una pasada, ya no necesitamos una pasada, ya no necesitamos una de las demás. Si es la semana pasada, hemos firmado el convenio con la operación. Entonces, no podríamos. Cien horas cada día, no me acuerdo. Eso es la receta que no tienen los medicamentos. Ya ha costado 185 bolivianos ir a comprar de la farmacia de afuera, señora ministra. Hay un medicamento que sí cubre el SUS, pero que no lo tienen ahí. No lo tienen en el hospital. Y le dijeron a la familia, a la persona, que vaya y lo compre a una farmacia, donde sí hay. Entonces, ¿qué sentido tiene que tú tengas que estés inscrito en el Sistema Único de Salud? Y cuando tú vas a necesitar algo para tu tratamiento, te digan, no, ahí se acabó. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tuvo todo este circo para promocionar salud gratuita, que es su banderita? ¿De qué sirve toda esa tontería, si al final, a la hora de la verdad, donde sí importa, en la práctica, no cumplen lo que prometen? ¿El personal también? Depende, yo no le podría decir ahorita, está bien o está mal. Porque depende qué diagnóstico tiene su niño y si dentro del SUS está en la lista de medicamentos que se puede tratar. Dicen que sí está en la lista de medicamentos, pero que no tienen ahora los medicamentos. Por eso nos han mandado a comprar a otro lugar. Ahí está. Dicen que sí cubre, pero no tienen el medicamento y los han mandado a comprar a otro lugar. ¿Qué tontería? Pero es que estamos en Bolivia, amigos. Esto, en cuestiones de salud, esto es así. Entonces, ¿de qué sirvió toda esta tontería, todo este circo, todo este, esta, ¿cómo se le dice? Esta propaganda política, ¿de qué sirvió todo eso si al final la salud sigue igual? La salud de Bolivia sigue igual. Acaba de decir la ministra de que eso no entra, pero a la señora le dijeron de que sí. Entonces, ¿a quién le creemos? A la persona que está atendiendo el caso particular de esta señora, donde sí le dijeron que sí cubre, pero no tienen. O a la ministra, que le esté diciendo que no, eso no cubre. Hay un problema de información. O quizá yo me atrevería a decir que es un problema de conveniencia. Señora ministra, como personal de base, yo solicito. Pedirle, poco o poco, una, la y la que le dijeron. Usted ha dicho que no solicitar, que está caer, recercando boteras y sobre todo personal. El personal de enfermería, como enfermera, puedo decir que en la tarde atendimos más de lo que dice la otra. La licenciada de la enfermería atiende dos, aproximadamente casi 40 pacientes. Usted sabe que en esta sala hay un paciente crítico y en esta otra sala hay otro paciente crítico, ¿cómo nos vamos a dividir? Entonces, la tarde, la noche, fines de semana, también en la mañana, señora ministra, tenemos mucha valencia de personal de enfermería. La rogamos, le solicitamos, por favor, que tome muy en cuenta, sobre todo el personal. Eso, eso, mamá. Por favor, permíteme. Y la gente se queja, sigue quejándose, pero ya no quiere escuchar esos problemas la señora ministra, lamentablemente, y el video culmina de esta manera. Todos los problemas que tiene nuestra salud en Bolivia aún están ahí. Pero ahora podemos decir que tenemos el SUS. Yo me pongo a pensar, ¿de qué diablos me sirve a mí decir que estoy en el SUS? Si al final, cuando yo me ponga mal, cuando yo esté enfermo y necesite algo, no va a servir de nada estar inscrito ahí. Vamos a ver este video de lo que es el Sistema Único de Salud. Salud es la oportunidad que te brindamos de tener salud universal y gratuita. ¿Cómo será posible esto? Salud universal y gratuita. Brindamos de tener salud universal y gratuita. ¿Cómo será posible esto? Estamos trabajando desde el 2006 generando condiciones para llegar a este momento. Ojo, el Sistema Único de Salud se implementará de forma progresiva. A mí me da risa lo que comentan acá. ¿Que están trabajando desde el 2006? Se implementó desde ese momento. Estamos trabajando desde el 2006 generando condiciones para llegar a este momento. Están trabajando desde el 2006 para llegar a este momento. Pero no fue hasta el año pasado que yo escuché hablar de este Sistema Único de Salud. Nunca escuché nada en el 2006, 2007, 2008 de esto. Hasta el año pasado, 2018. Pero vienen trabajando en esto desde el año 2006. Ojo, el Sistema Único de Salud se implementará de forma progresiva y gradual. Y es tarea de todos apoyarlo para que no sea solo un sueño, sino una realidad. ¿Cuándo se iniciará el Sistema Único de Salud? Daremos los primeros pasos en enero y febrero del 2019. Con la inscripción de todas y todos que no tenemos un seguro de salud. Inscríbete y construyamos juntos el Sistema Único de Salud. Y recordemos esta parte que es donde dice que es salud gratuita. Que te brindamos de tener salud universal y gratuita. ¿Cómo será? Salud universal y gratuita. Pero la gente se queja. La gente dice que hay cosas que cubren el Sistema Único de Salud, pero que no hay en el hospital. Veamos este otro video. Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, SUS, es un seguro de salud conseguido a través del esfuerzo y trabajo de todos los bolivianos y bolivianas. Justamente el mismo esfuerzo que viene levantando la economía boliviana los últimos años. El SUS es un sistema progresivo que brindará salud a más del 51% de la población que actualmente no goza de un seguro médico. Entre ellos comerciantes, agricultores, artistas, emprendedores, estudiantes y claro, amas de casa. Que a partir de ahora serán directamente beneficiados con un sistema de salud universal y gratuito. La salud es un derecho humano y por eso el Sistema Único de Salud Universal y Gratuito es una conquista para todo el país y es responsabilidad de todos cuidar de él. El SUS es fruto de nuestro trabajo. El SUS es salud para todos. El SUS es salud para todos. Pero si no tenemos medicamentos para poder darte, pues te jodes. Gracias por ver este video y por favor déjame abajo en la caja de comentarios lo que es tu opinión. ¿Qué opinas del SUS? ¿Fue un éxito? ¿Fue un fracaso? Hasta ahora para mí esto no fue más que una tontería política y un rotundo fracaso más para este gobierno. Gracias por ver este video, un cordial saludo y nos vemos en otra oportunidad.